... Emergencia en Buenos Aires, Argentina. Partimos esta mañana adelantando algunos detalles del desplome de un edificio. Mariana Schmidt con toda la información internacional. ¿Qué más has sabido, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos despertamos con esta información bastante dramática que se está produciendo... ...porque aún continúan las fuerzas y efectivos trabajando en este lugar. Es un edificio de 10 pesos que colapsó, se derrumbó a primera hora de este martes... ...en la ciudad bonaerense de Villa Gesell y ha afectado también un inmueble colindante. Por lo tanto, son dos inmuebles los que están en esta situación. Los bomberos están trabajando a toda máquina en ese lugar... ...porque están buscando a personas atrapadas bajo los escombros, lamentablemente. Al momento serían entre 7 y 9 las personas reportadas como desaparecidas. Es una información que ha confirmado hace instantes el intendente local Gustavo Barreras... ...quien además ha afirmado que en estos momentos están abocados al rescate de los afectados. Eso es lo más relevante en esta emergencia por ahora. El hecho ocurrió en el Apar Hotel Dubrovnik, ubicado en la avenida 1 con la avenida Buenos Aires. Un funcionario municipal ha informado que el edificio tenía los planos aprobados. También tenía permiso de obra en un ascensor para la parte delantera de este inmueble. Lo que se cayó, según quienes están allí, fue el fondo y alrededor de 10 pisos. Han detallado que el colapso del inmueble ocurrió exactamente cuando eran las 12 y media de la noche. Y han precisado que parte de este derrumbe afecta incluso a este inmueble colindante, aledaño... ...por lo que algunas de las personas que están buscando bajos estos escombros... ...también podrían ser personas de los departamentos de al lado. Calculen entonces 6 o 7 personas en el edificio mayor y en el otro, el colindante, otras 2 o 3 víctimas. Se derrumbó aproximadamente un 80% de ese edificio en Buenos Aires. Los rescatistas han manifestado que ya tuvieron contacto con una señora que dice que está con otra atrapada. Se está trabajando justamente en ese punto, al punto más sensible. Las quieren sacar ahí, con vida, mientras se mantienen allí. Y es mucho el escombro que hay. Que es un trabajo muy arduo, muy difícil, porque al tratar de hacer eso y remover los escombros... ...pueden afectarlas aún más a estas dos personas, que al menos ya se sabe que una de ellas es una señora que está pidiendo ayuda. Está con vida. Cerca de un centenar de bomberos está trabajando para dar con todos estos desaparecidos. Las ciudades aledañas de Madariaga, Pinamar y la Costa Atlántica se han sumado al operativo. Están colaborando con bomberos, con los servicios de emergencia de Villa Giesel, que evidentemente por la dimensión de esta emergencia no ha dado abasto. El ministro de Salud como el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, se encuentran en ese lugar viendo exactamente el paso a paso de esta situación. Es una noticia en desarrollo. Y en otras informaciones, gran, gran indignación ha generado la presentación de este humorista durante el acto de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York. Él se llama Tony Hinchcliffe, se refirió a Puerto Rico como una isla de basura flotante y se burló no solo de ellos, sino de los latinos en su totalidad, al atribuirle su alto número a que la frontera está abierta y a la forma en que incluso tienen relaciones sexuales. Revisemos esas polémicas declaraciones y yo los invito a leerlas. Y ya sabes, hay mucho que suceder, no sé si ustedes saben esto, pero hay literalmente una isla de basura flotante en el medio del océano ahora mismo. Sí, creo que es llamado Puerto Rico. Ok, ok, ok. Believe es que no, gente, yo reconozco migrantes a los Estados Unidos de América con abiertos, y con abiertos abiertos, quiero decir como esto. A ver, en la circunstancia de un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, todo es importante. Y si bien hay un rechazo o hay mucha preocupación y muchos votan por Trump por las restricciones a la migración ilegal, el votante puertorriqueño es súper importante y dejar eso tan baleante le puede significar esa diferencia tal vez para lograr ganar la elección. Y lo que tú dices es muy cierto. El análisis de hoy es que de los siete estados péndulos, sobre todo el de Georgia, Atlanta, Georgia, es donde hay un mayor porcentaje de puertorriqueños residentes allí. O sea, es un estado que es definitorio. Además, o sea, es un voto muy relevante, pero también se sintió muy dañada la comunidad latina en su totalidad. Y no solo ellos, hay varios artistas puertorriqueños que podemos pasar a revisar, que criticaron inmediatamente este chiste racista de muy mal gusto contra esa isla. Cantantes como Ricky Martin, Jennifer López, Bad Bunny, Luis Fonsi, Residente, han manifestado esta indignación, inmediatamente todos ellos, con el valor y el poder que tienen, han pedido votar por, en este caso, el rival demócrata, por Kamala Harris en estos comicios que quedan solo ocho días. Son el 5 de noviembre, contando el día de hoy, ya que estamos recién empezando este martes. Específicamente, el cantante Ricky Martin ha publicado un video en sus redes sociales con la intervención de este humorista Hinchcliffe. Y la leyenda dice, esto es lo que piensan de nosotros. Y pidió a la gente que lo ayudara a compartir inmediatamente para que se viralizara. Esto dice Ricky Martin, por la dignidad de nuestra comunidad. Despierta, familia, basta de tanto odio. Sabiendo entonces, como decía Gonzalo, las consecuencias de esto, hasta la campaña, hasta la campaña de Donald Trump ha repudiado el chiste. Más aún, cuando se pelea, se voto a voto, en momentos en que solo faltan tan poquitos días para estas disputadas elecciones en los que Trump busca la reelección. Escuchemos reacciones de ciudadanos residentes, tanto en la isla de Puerto Rico, como también en los Estados Unidos. Bueno, pensé de momento que era algo indignante que alguien se pueda expresar así, tan libremente, de nuestro país. Pero al mismo tiempo, si ayuda a que menos gringos estén llegando a la isla, pues mejor. Sus expresiones son malísimas, o sea, estamos hablando de un tipo que lo dijo con la aprobación de Donald Trump, ¿verdad? Porque todo este tipo de mensajes, pues tienen que pasar por una prueba, o sea, una proof, antes de ser dicho. Siento que con sus expresiones no solamente insultó a Puerto Rico, sino a toda una comunidad latina. Y a pesar de la polémica y de continuar su campaña en Atlanta, Georgia, Donald Trump no hizo más tarde ninguna alusión a estas declaraciones racistas del humorista que estuvo durante su meeting en el Madison Square Garden de Nueva York. Es más, hizo otras cosas, como por ejemplo, promocionar una vez más el papel de uno de los hombres más ricos del mundo, de Elon Musk, en su administración si ganara él la presidencia. También arremetió nuevamente contra Kamala Harris, su rival demócrata, y prometió recuperar el sueño americano. ¿Y qué pasa desde el ala demócrata? Ahí vemos a la vicepresidenta, candidata por la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtiendo que las consecuencias del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos serían brutalmente graves. Harris habló en este meeting en Ann Arbor, perdón, en Michigan, donde apareció con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walls. Mientras el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo lo mismo. Están ahí todos desplegados para buscar ese voto, el voto sobre todo de los indecisos. Barack Obama llamó a los votantes a rechazar las políticas de división y odio que está promoviendo Donald Trump. Este es un meeting a favor de la candidata Kamala Harris que se desarrolló en Pensilvania, y todo apunta en definitiva a marcar esa diferencia entre ambos candidatos. ¿Y qué pasa con el presidente de Estados Unidos? Ahí vemos a Joe Biden, él fue uno más de este voto anticipado que todos están llamando a que lo hagan. Ayer le reportábamos que ya son 42 millones los norteamericanos que han votado en forma anticipada, tanto presencialmente como por carta. Ojo, hay que indicar que el electorado, el padrón electoral de Estados Unidos es de 250 millones. Entonces, que llevemos más de 42 millones es relevante, pero se van a sumar, cada día suman muchos más votos de esa manera. Y Joe Biden hizo lo mismo, por una forma y un gesto, un guiño para promover justamente eso. Lo ha hecho en Delaware, ahí vemos al mandatario norteamericano que llega ayer hasta el colegio electoral, está ubicado en la ciudad de Newcastle, rodeado de un sequito de asesores, Biden guarda fila, incluso 40 minutos hasta que llega su turno para acceder a la cabina de votación, según detalló la propia Casa Blanca. Interesante esto del voto anticipado en Estados Unidos. Súper. Descomprime mucho, aunque la mayoría de la gente va al día de la elección, pero descomprime en algo el volumen de votantes. Porque son muchos, son muchos, y son 250 millones los que pueden emitir ese sufragio, y ya, como dices tú, por lo menos, ya vamos a tener más de 50 millones de aquí en ocho días, mucho más. Descomprime. Otras noticias. Aquí la visión es totalmente distinta. Están hablando de que Evo Morales, él maquinó todo, que el ataque, el intento más inicio en su contra no fue tal. Ha hablado el ministro de Gobierno de Seguridad de Bolivia, Eduardo del Castillo, y dijo que miembros de la policía boliviana fueron atacados por el equipo de seguridad del ex presidente Evo Morales, y que es a raíz de ese incidente que se produjo la persecución contra el vehículo que se trasladaba al líder cocalero. Esto es una conferencia de prensa que da el señor Castillo, y que explicó que lo ocurrido esa madrugada, se instaló un control policial, que era de rutina de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Estar en esta carretera, en Cochabamba, y pasa a la comitiva de Morales. Y al negarse a detener justamente y de ser inspeccionada, la policía bolivariana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos, sin embargo, ahí es cuando el conductor de Evo Morales, según, insisto, según la postura del gobierno actual, es que acelera y al tomar mayor velocidad, estos efectivos sacan sus armas de fuego y comienzan a disparar. Esa es la explicación que ha entregado el gobierno central en momentos en que apenas ocurre el incidente, que quedó completamente grabado, y lo estábamos viendo, Evo Morales culpa inmediatamente a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, de estar detrás de todo este incidente. Sí, lo comentábamos el otro día, justamente en momentos de la elección nuestra, el día sábado, cuando ocurre todo esto, y comentamos la posibilidad de que esto fuera un autotentado o que la historia no fuera como se contó en un inicio. Recordemos que Morales acusó a Luis Arce de haber mandado sicarios a atacarlo, entonces parece que alguien no está diciendo la verdad. Alguien no está diciendo la verdad, porque incluso muchos podrían en duda cómo queda todo el registro completo del incidente, les llamaba mucho la atención, que se difundiera. Bueno, aquí nosotros ponemos ambas posturas. Así es. Que cada uno arme su propio juicio. Y en otras noticias, un tribunal francés pospuso finalmente cinco meses el juicio del actor Gérard Depardieu por la presunta agresión sexual a dos mujeres en una película que estaba rodando en el 2021, después que sus abogados argumentaran que estaba demasiado enfermo para defenderse. Depardieu es una de las estrellas de cine más importantes de Francia, cuyos éxitos incluyen, por ejemplo, el Cyrano de Bergerac, la Día de Enros, en fin, ha enfrentado un número creciente de acusaciones de agresión sexual en los últimos años que han empañado su legado. Su juicio marca el caso hashtag MeToo de más alto perfil que se haya presentado ante los tribunales de Francia, un país donde el movimiento de protesta contra la violencia sexual hacia las mujeres luchó por ganar terreno en la industria cinematográfica, dejó al descubierto divisiones mucho más amplias sobre el sexismo. Depardieu tiene 75 años de edad, ha negado sistemáticamente haber actuado mal. La fiscalía afirma que las presuntas agresiones tuvieron lugar durante el rodaje de las contraventanas verdes, pero esas se suman a una larga lista. Atención sobre todo chenteros, porque sé que se juega todavía, me encanta el Tetris. Yo creo que a Gonzalo también. Bien, Londres acogió este gigantesco juego Tetris, pero es un Tetris interactivo, multijugador, para celebrar su 40 aniversario. Está cumpliendo 40 años. Con razón nosotros éramos tan, 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 tan chiquititos que lo jugábamos. Me encantaba, me encantaba. Sobre todo ese apilas que es el típico, el clásico, uno gris larguito. Sí, yo lo juego todavía en el celular. Fíjate que el evento que tuvo lugar en el gran local de entretenimiento con esta pantalla LED, mira que es espectacular, montada en pleno centro de Londres. El manso Tetris. Fue uno de los juegos de Tetris multijugador más grandes jamás celebrados, según lo han dicho los propios organizadores. Oye, pero este es un clásico, o sea, son juegos que se han trasladado al teléfono, a la plataforma. Yo diría que si hay juegos clásicos, es el Pac-Man. Sí, yo jugaba ahí en el Atari. Y el Tetris. Y el Tetris yo creo que también. Space Invaders. Bueno, bueno. Claro. Claro, aquí los juegos estuvieron abiertos al público de forma gratuita. Mira que entretenido. Iban participando. Lo único que tenías que hacer, tomar tu celular, no como el mío que es bien rasca, hacer el código QR, se descargaba inmediatamente la aplicación, y todos comenzaban entonces a tener el control a través de sus respectivos celulares y poder juntar estas piezas, porque realmente... Interactivo. Sí, es súper, súper interactivo. Oye, ¿te acuerdas cuál fue el primer juego de teléfono? No lo sé. La culebrita. Ah, la culebrita. ¿Te acuerdas? La vi o era... Tienes toda la razón. De los Nokia. Oye, pero dura un segundo. Sí. Sí, tú tenías. Tienes razón, se me había olvidado. Bueno, el Tetris fue inventado en 1984, por eso estábamos recién nacidos nosotros. Entonces, ¿quién lo inventó? El ingeniero de software ruso, Alexey Fachinov. ¿Ruso? Ruso. Y según la marca Tetris, cada año se juegan en línea miles de millones de juegos. Así que a nuestros más pequeñitos, yo creo que varios lo juegan. Pero si no, motivémoslo. Entretenido, entretenido. Entretenido. Bien, en la previa de Halloween ya se realizó esta competencia súper particular. ¿Dónde? En el norte de Bélgica. Oye, los botes son calabazas de verdad. Calabazas flotadoras. Yo digo, ¿cómo pueden flotar? Son más de 300 productores de calabaza que aprovecharon la oportunidad de remar estas gigantescas frutas ahuecadas sobre este estanque en la ciudad de Caterly, marcando el apogeo de la temporada de cultivo de este fruto. Oye, a mí no me deja de sorprender los manzos zapallos. Los deben regar con Red Bull. Se ponen salitres, como dicen por el sur. Son gigantes. Imagínate como una, no sé, canoa o una embarcación. Algo de poner de fertilizante, algo muy especial a la tierra porque también tenemos una que compiten, gigante, de muchísimo tonelaje. Y esta tradición que estamos viendo, además en Bélgica, en Estados Unidos, que llama también la atención, comienza el año 2008, después de que los agricultores locales decidieran la necesidad de encontrar un uso diferente para estas calabazas porque también potencia el turismo de alguna manera o atraer gente que esté pendiente que ellos hacen y producen, digamos, Esto no lo habíamos visto, ¿ah? Esto nunca. Bien curioso, no había visto estas embarcaciones zapallísticas. Así es. Estas calabazas pesan 400 kilos, entonces las ahuecas, le sacan todo el interior, empiezan a flotar y con lo que queda, lanzan de nuevo. Nada se pierde. Lo que queda, la vuelven a trozar, la dejan en la tierra y vuelve a germinar todo. Mira qué lindo. Maravilloso. Gracias, gringa. Nos vemos. Buen día. Gracias.